No, esto se hace así, coño Tío, que rebota Otro, a ver qué es el siguiente Fíjate, eh Es esta de rave Otro Otro Dame un besito Dame un besito Ya no hay más, ¿no? No sé Me gustaría ver cómo han quedado Ahí están Vale, vale, cierra, cierra, cierra Ha sido muy bueno Hostia puta